En la localidad bonaerense de Moreno, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, cerró el acto de inauguración de un nuevo local de la juventud sindical, en el que afirmó que nadie se puede asustar del reclamo permanente de las organizaciones gremiales, al tiempo que subrayó que los trabajadores no retrocederán ni un milímetro de las conquistas obtenidas. Nadie se puede asustar del reclamo permanente que tienen que tener las organizaciones gremiales y por supuesto la Confederación General del Trabajo. Ese compañero que está en ese mural decía muy claramente no vine aquí, decía, a dejar mis principios en la puerta de la Casa de Gobierno. Voy a entrar a la Casa de Gobierno y voy a poner en función, en práctica, mis principios. Y nosotros decimos lo mismo. No vinimos aquí a dejar los principios en la puerta de la organización gremial y mucho menos en la puerta de la CGT. Creo que la mejor forma de defender lo que hemos logrado a través del gobierno de Néstor Kirchner y ahora a partir de la Presidenta Cristina, y seguramente, sin ninguna duda, a partir del domingo próximo que va a ser votada, pero por inmensa mayoría, la Presidenta de la Nación, la mejor forma de defenderla, la mejor lealtad que podemos tener con ese gobierno es lógicamente, como ella misma lo ha dicho en algún momento, va a profundizar el modelo que se puso en marcha en el 2003. Y ayer lo dijimos en la CGT, no vamos a retroceder un milímetro de lo que hemos conseguido. Más allá de los obstáculos que ponen desde ciertos sectores concentrados de la economía, de cierta oposición, de creer que nosotros vamos a cometer el error de hacer fracasar al movimiento nacional como pasó en otros tiempos. Y creen que pueden generar una paradoja en la historia, donde el movimiento obrero sea, de alguna manera, la que no entiende, o el que no entiende, que la que sintetiza este momento histórico es Cristina Fernández de Kirchner. Porque el 50% de los votos que sacó, o más del 50% de los votos que sacó Cristina, un acante, un porcentaje muy importante es de los trabajadores, por eso que le estamos apoyando. ¿Estás dispuesta a dialogar con el sector empresario, por lo tanto, no? ¿Estás dispuesta a dialogar con el sector empresario, verdad? ¿Sí? ¿Vamos a dialogar? Sí. Sí, tenemos contacto permanente. Sí, sí. Es realmente auspicioso que los diferentes sectores, los diferentes factores que hacen a este movimiento nacional puedan estar en el mismo proyecto. Ahora se va a dar, naturalmente, una disputa en cuanto a la distribución de la riqueza con algunos sectores, que esa es la situación que tiene que contener y tratar de armonizar el gobierno. De eso se trata, ¿no? El proyecto se asiente sobre los tres factores fundamentales que los sustenta, que son Estado de producción y trabajo.